El flamenco para mí es mi vida, es una forma de vida, no es un trabajo, es algo que llevas dentro y yo creo que es una suerte, hay un ritmo, una brisa y una musicalidad distinta. Es un arte que no entiende de lengua y yo me siento muy orgullosa de estar dentro del mundo del flamenco. El primer recuerdo dentro del flamenco que tengo soy muy pequeña, en la escuela de mi madre y lo recuerdo maravilloso. Con artistas además que tenemos la suerte de tener en la tierra, como Paco de Lucía y Camarón, un montón de artistas de la tierra con las que teníamos la oportunidad, siendo niñas, de verlos actuar y de soñar con ellos. Tener ese respeto a todo lo que te han enseñado y a todos los maestros, pero igual de importante es tener tu propia voz y poder hacerlo desde tu corazón. Yo soy una enamoradísima de este arte. Gracias. 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 Gracias.